Luego de informarse que Gerard Piqué y su novia Clara Chia Martí ganaron la demanda al paparazzi Jordi Martín por acoso y lesiones, el fotógrafo reveló que acudirá a otra instancia para apelar la sentencia en su contra. Tras ser condenado un año de cárcel, seis meses por el delito de acoso y el resto por las lesiones cometidas después de que saliera a la luz, que supuestamente Clara Chia fue la tercera en discordia en la relación de Shakira y Gerard Piqué, Martín ofreció sus primeras declaraciones y aseguró que no se quedará con los brazos cruzados. Voy a apelar, voy al Tribunal Supremo de Madrid en España donde Piqué no tiene esos lazos y entiendo que yo voy a quedar absuelto porque yo al final defiendo mi trabajo, pero estoy seguro que no voy a pisar la cárcel, declaró Jordi Martín en el programa Lo sé todo Colombia. Sobre su reacción al conocer el veredicto, el fotógrafo contó Me pasé todo el día llorando, me pasé el día triste porque veo que es una injusticia que sienta un precedente en la historia del periodismo en España, es la primera vez que se le condena a un periodista en España a una condena de cárcel. Cabe mencionar que además de su estancia en la cárcel, el juzgado de Barcelona ordenó a Jordi Martín a pagarle al exfotbolista y a Clara Chía la cantidad de 13.000 euros como indemnización, además emitió la prohibición de acercarse a la joven durante un año y medio. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.